Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos de quedada, señores, aquí estamos, está mi Juan, ahí está, aquí estamos unos pocos, vamos a ir saludando a los compañeros, que hoy estamos cada uno en Capunta, ay Dios mío, con las organizaciones, vamos a echar un vistacillo por ahí a los demás puestos. Bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí, lo que se nos ha traído el hombre de incórnito, el hombre de los broquerones, ay que plomito más chulo. ¡Ocho! ¿Qué pasa? Vamos a un rato, ¿no? ¡Hombre! ¡Claro! Aquí viendo el material, aquí no ha visto. Mira, mira, mira que material de los broquerones, de ahí los broquerones. ¡Mira! ¡Oye! ¿A que se lo digo al Zambu? ¡Ay, de aquí un saludito para Jorge y Samuel que no han querido venir! En su nombre han venido otras personas. ¡Ay, ahí! Una persona que no quiere enseñar su cara. Bueno, y el compañero, a ver si te veo que está dando el so por detrás, hijo, vete por aquí. Y el compañero Rebollo también por aquí. Ahí, el compi. Y aquí estamos en el extremo de Levante, y para allá, vamos a ir al pateo, niño. ¡No, vete al pateo! ¿Cómo se anda? ¡Ay, macho! ¡Ah, pero vamos, está alto no es! Es como, un poco para allá, es como, si te fijáis, unos 200 metros, no habrá más. Sí, hay un pateo también en el coche. Pero vamos, ya uno está acostumbrado. Tened en cuenta que mi hermano de pesca es Andrés Rera. Yo estoy acostumbrado a andar por los terrenos, vamos, que no... ¡Los Andrés, estos brozas! Estas son de virus, ¿no? No lo tienes... Aquí estamos de mal. ¡Ah, de mal! Estamos acostumbrados a pescar donde aparcamos. Están acostumbrados a poner piso, lo dejas ahí. Tiene que venirte la barroja, tampoco, y ahí, ya peleas allí. Aquí estamos acostumbrados, ni marea, ni leses. Ni leses. Mira qué playita tenemos ahí. Mira, 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 mira. Y eso que parecía que iba a haber levante, pues nada, el agua tranquila a planchar. Bueno, voy a dar un viajecillo para allá a hacer lo de Abascopi. Y por aquí tenemos, aparte, aparte nada más, no está el al completo, de su castignerca. Castignerca. Ahí. Rafa. ¿Eduera? Jesús. ¿Eduera el otro hermano, ¿no? ¿Eh? Y hombre, esperad, esperad, que estáis ahí, que os dar so por detrás. ¡Ahora! Que me ha dicho, que me ha dicho, que me ha dicho el Manolo de Reamá. Sí. Dice, que te cueva Pedro bien con la cámara, la camiseta que te he regalado. Ahí, ahí, que se ve ahí, el logo en el peso. El torpezo. Mario, ¿cuántos sorteos lleva ya? Pues ahora voy a hacer tercero. ¿Qué, tío? Pero en tres días. ¿Cuál tiene que ver el autobús? ¿Cuál tiene que ver el autobús? Sí, sí, a dedicarte a la rifa. O a la once, o a la once. O sea, el último hombre duró una hora. Una hora, hora y media, menos. Ah, buen día. Ah, un paio. Una ganga también. Hombre, la caza como dos. Buen equipo, a un buen precio. Dos euros, dos euros. Ya ves. ¿Un numerillo que llevaba, ha tocado? No, bella. Es lúntegra, ¿eh? Y la que ha tocado. Y la relio. Qué manera de triunfar. Es un triunfazo. Es lo que pasa que llevando un número ya está participando. Claro, claro. Ah, sí. La opción es llevar lo mínimo para participar. Estamos mojando plomo ya mismo, Pedro. Ya mismo, ya mismo. Estamos mojando plomo. Está frito. Ya amanece más temprano. Ya, además de verdad. Estoy quemado con robayas que la relio. Ay, ay. Aquí no vayas a sacar las pepas y las copetas pares, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿A qué te crees que he venido? A ver si no han seguido las copetas, no han seguido hasta aquí. ¿Te imaginas? Oye, que alguna se pegue a la mía. Por Dios, que sea aquello arco. Que vaya ruina ahí. ¡Que vaya ruina! Yo no saco ni una pistola también. ¿Qué? ¿Preparando ya, no, hijo? Aquí estamos. Ya despejando de tirar las cañitas. Ya mismo. Yo creo que ya mismo cuando ya empieza a despejarse de gente. Ya se está empezando ahí la gente. Empezamos ya a mojar los plomicos. Que tu compañero Moncho está allí. Ahí dando las... ¿Al palique? No, no. Pues nada, ahora vendrá. Ya mismo lo tiene por aquí. En cuanto vea que puede mojar... Ya está aquí, de estirón. Ese nos pierde un segundo. Mira, mira, mira. Mira el hemorralleo ahí en la orilla. ¡Vamoo! Anda como está todo de purga, la virgen. ¡Madre de Dios! Y Juan ha montado la suya y yo todavía ni he montado las mías. A ver que yo me cestre. ¡Vamos! Yo parezco que vengo a la feria. Me parece que viene de guardar las cabras. ¡Oye, está grabando! ¡No me digas! Sí, tontero. Bueno, pues así queda más natural. Bueno, estamos aquí con los compis. Miguel, ¿y me ha dicho? Juanma. Juanma, ay, Juanma. Hoy me tengo que aprender nombres. Es que son muchas caras nuevas, hijo. Bueno. Miguel, ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? ¿Esto qué es? Ahí, el logo de los compañeros. Ay, de los compañeros de... De su casting Málaga 2020. Ahí, un saludito a todos los compañeros del WhatsApp y del grupo. Aquí estamos, representando a Málaga. Ahí, a ese plazo de compañero de Fernando. Está pegando un tute de gestionar todo. Que vaya tela. Aquí un abrazo muy grande y a ver si somos capaces de dedicarte hoy a alguna buena casturita. Ya, mandaremos alguna por el grupo. Porque yo no he tenido pantalones de estrenarme, ni en tu liga ni en la mía. Ya, yo tampoco. Bueno, ya acabo de entrar la otra. Ay, qué ruina. Bueno, vamos a lanzar ya mismo, ¿no? Vamos a lanzar. Porque si no, nos va a ir el día. A ver si nos deja. A ver si nos deja. A ver si sale algo a última hora de la tarde. Venga, vamos a acabar con todas las arañas de la planta. Las arañas para mí. Bueno, vamos a lanzar. O de lanzar. Estoy ya pensando en pescar. A ver si puedo saludar a los compañeros de Surcasting el plomazo que están ahí montando. Y ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Venga. Vámonos. Venga. Un saludo. Chao. Dos kilómetros y medio después. Por fin hemos llegado al puesto de Surcasting el plomazo. Vamos. Ay, Dani. ¿Qué? Bien. ¿Pescaremos hoy o no? Sí. ¿Tú crees? Juanjo. ¿Cómo era? Aunque sea un resfriado. Esperemos, esperemos. Cuídate la voz que este es de noís. Aún te ha hablado flamenco esta noche. Que estaba moradito y yo. Ay. Bueno, ¿qué? ¿Pillaremos algo hoy o no? Sí, hombre. Está la más buena. Está la más chula, chula. No hay apenas argas. Tampoco hay mucha. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero seguro que un buen rato lo pasaremos. Por ahora estamos un poco estresados. Porque es que cuesta mucho coordinar a mucha gente y ya está. Pero bueno, algo saldrá, ¿no? Sí. Aunque sea una pelea de... Aunque sea una pelea de gallos. No es más que este no defiende. ¿Qué habéis visto la pinta que tengo? Pensé que me he escapado de la feria. Se lo lleva el gorro del 100 aniversario de la línea, ¿eh? Ay, ay. Ay. Nuestra gente grande de la línea. Bueno, yo tengo todavía los pinchos sin montar. Tengo los pinchos ahí, las cañas. Parece que he venido a cualquier sitio. De estreno estamos nosotros. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué estáis estrenando? Que me ha dicho un pajarito que estáis estrenando. ¿Cómo te vamos a dar la primicia? No lo hemos grabado todavía siquiera. Ay, la primicia, la primicia. Si luego lo vas a subir tú antes que yo. Pues mira, hemos estrenado puestos para estar reemplazados. Ay, ay, ay. Mira, la silla con el plástico puesto. Anda, que viene preparado. Y lo más importante, la parejita de aquí del cuñado de la Record Boster, la Cineti. Ay, qué buenas son, ¿eh? Entonces no te lo puedo decir. Y mi regalo de cumpleaños, la Trabuco Master 101. ¿Y dónde están? ¿Por ahí estarán? Ahora la vemos de cerca, ahora la vemos de cerca. Cuando estén ya montaditas. ¿Tenemos una maestra? ¿Qué más hay que estrenar por ahí? Venga, ya me los cupos. La camiseta, la camiseta. Ah, la camiseta que nos ha dado. Ay, ay. Entre los mares, Juan. Ay, ay. Bueno, pregusta. ¿Estás teniendo vivifrutas o no te has tenido vivifrutas? Tenemos vivifrutas, moste palmocho, gambones, hamburguesas. Yo, señores, yo debo allí las cañas, pero yo me vengo aquí a vivir. Esto es mentira. Yo la debo pescando ahí y que te lo coma la morralla. Así que ahí tenemos la yuki. La yuki viene repleta, vamos. La yuki. ¿Cuántos litros tiene la yuki? ¿De cuánto es? 90, creo que era, ¿no? ¿90 litros? Yo, qué sé. El camión cisterna que ahora traía. Sí, ya sé. Viene arrebentona. Porque además con la cañada y todo. No, vea, chiquillo. Además traemos de todo. Bueno, pues ya está. Vamos, estoy capaz de montar mis cañitas. Y que no me deje nadie porque hoy, ay, Dios mío. Qué trabajo ahí que nos va a costar coordinarnos. Pero bueno, algo saldrá. Venga, vámonos. Venga, a ataque. Venga, a ataque. Venga, a ataque. Venga, Juan, un lancecillo ahí bueno. Ahí va. Ahí va. Y después de cuatro horas aquí. ¡Ay, señor! ¡Ay! Ya por fin hemos empezado a pescar. Se nos ha hecho ya de noche. No veas qué mala pista tiene las nubes. Veremos a ver. Veremos a ver si no nos dan alegría hoy, ¿eh? Levantito. Escucháis las olas. Vamos a ver si se quiere dar algo. Los compañeros ya han empezado todo a pescar. Y a ver, ¿no? De momento nada. Y los cebos sin tocar. Y los cebos sin tocar. Ya vamos. Está poniéndola más guapa, pero vamos a esperar un poquito a ver que luego el repunte de la bajada más tardecillo. A ver si quiere darse algo en el repunte. Y si no, pues esperar la noche con carnadura. Y con mucho frío. ¡Ay, Dios mío! Esto está muy a gusto, pero yo soy un friolero. ¡Uy, estoy la gloria! ¡Ay, qué guía! Me pondría una chaquetita, pero ya está. Porque yo no me queje y diga, Juan. Bueno, vamos, estamos luego capaces de grabar algunas tomillas con los compañeros y a disfrutar también de la quedada, que es lo que se trata, de ver a los compañeros y pasarlo bien. Correcto. Y pescar. Y pescar. Mucho a muchas camas. A veces salen muchas camas hasta la noche. Venga, vámonos. Bueno, llegaré, llegaré. Ya se ha estrenado el compañero Nacho con un sarguete, creo que se ve desde aquí. Sí, un sarguete. Vamos a tener que enseñarlo. Le pondremos un picacho en la cara para que no se le vea. ¡Vamos! Eñales al sarguete. Mira a ver si tiene 200 gramos, ya sabe. Sí, vale. ¿Tú tienes pesca ahí? Sí, que mucho. Viene tragado hasta la boca, ¿no? Va a entrar o a la minicita B? A la minicita B, pues. ¿Cerca o lejos? Pues, a no, a 100. Ahí lo ve. Sí, ahí lo tiene. A ver si... Ahí va. Venga. Primera piecita. Y vamos con la captura y suelta. Ahí, que no sufra más. Buenas, Nacho. Buenas, bien. ¡Vamos! ¡Buena, Nacho! Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Embadurnada de harina. No, vea. O las manos en la masa. No, vea. No, vea. Pesca ahí, oi, 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 oi. Pesca, pesca no, pero comí. O vaya a poner como horquico. ¿Tú vas a querer o qué? Hombre, voy a querer algo, ¿no? ¿Algo por ahí o no? Aunque sea mi fruta. Pío, fruta también hay. No, vea. Nada, nada, el hornillo. Banderillita, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien os lo montáis! Es que, profesionales. Soy profesional. Picada en banda. Vamos a ver. ¿Qué tal? Todo grande. Pero viene algo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero la vaca ya estaba entera para atrás. No, 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 no. Bueno, algo hemos pillado. Sí, sí, es el bovine ahí. Vamos a ver cómo está subiendo él. Ahora tienes arrebalado, ¿eh, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí lo tenéis. Esto lleva toda la noche dando vuelta aquí a ver qué trinca Así que nada, bueno, pues nada, aquí estamos todavía Juanjo, el tío está machacando a tope Han sacado varias piezas Hoy no es mi día Pero bueno, el equipo es el equipo Así que son las cinco y media Y yo tengo ganas ya de que salga, de que empiece a ver rayitos esos Que es lo que me gusta a mí, más que en la noche Vamos a seguir Vamos a dar libertad ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué ha sacado ahí? Un róbalo, ¿no? No, bueno, espérate, lo vamos a empezar Róbalo Medio kilo Medio kilito Vamos a empezar, que entra, ¿eh? Entra Entra, entra, 200 gramos, creo que Rafa, róbalo Suéltalo 525 gramos 525 gramos, señores 525 gramos de lubina Róbalo Para el equipo A Para el equipo Para el equipo De Surcache y Nerja El premio, el Nobel La Virgen El Nobel Por Dios ¡Wow! El Nobel Bueno Hostia Este sargo es quilero, ¿eh? ¿Quilero? Este sargo es quilero ¿Qué? Esto tiene un kilo de 200 mil Eso lo vamos a pesar ¿Y 300? Un sargote Como un demonio Bueno, 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 ¿eh? Qué arte, hijo La verdad que sí Uy, qué buen sargo Pero un bicho Pero un bicharraco Pero un bicharraco Pero un bicharraco Uy, uy, uy Buen sargo Ves por lo de lado Ves por lo de lado Ves ahí, ahí, ahí Te llevo la tatuilla Hombre, ya te la llevas Seguro Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias Mucho bueno, tío Mucho bueno ¡Oh! Bueno, chicos Vamos a proceder A su pesado Córtalo Un kilo 190 gramos ¿Qué tal, cuñado? Pues mira, otro pesqueíto 255 gramos Sí Quede bueno Madre, este no lo aspece, ¿eh? A ver, por favor Es otro, ¿eh? Es otro Es otro, que no es el mismo No es el mismo, ¿eh? La caña amarilla No es el mismo, este es otro Segundo sargo, vamos a pesarlo, vamos a pesarlo Ahí anda, algo menos Claro que menos Pero llega a 900 pies ¿Eh? ¿Eh? Tienes un guía, ¿eh? Tienes un guía, no sé ¿Otro? ¿Qué dice? ¿Otro es tu guía, colores? Sí, sí, sí Y ahora es otro pedazo de farco en el curaga Hoy es el día del colega Ha dicho que se lleva, que se lleva, ¿qué me llama? El Oscar 930 gramos Qué barbaridad, Chiquillo ¿Con qué la ha cogido con el hijo? Esta con tita, ¿no? Con tita Con tita, tengo yo en posta tita 930 gramos Enhorabuena Enhorabuena Gracias Venga, lo vamos a pesar ahora Seguimos, mechocando Venga, vamos a ver Salgo del Rafa El que ha sacado Rafa, el salguillo que ha sacado Rafa Sí, ya está Están 0-0, así Están 0-0 Suéltalo Ahí Pesa 315 gramos El salguillo de Rafa Venga, chicos Estamos a tope Tampoco, Tomás ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues otro más Yo creo que ni lo pesamos, ¿no? No, no, no Esto que me va a dar el tiro en el agua Un té grande Venga Acaba de salir Una pailita Chiquitita que le vamos a dar libertad Ahora mismo Buenos días, Don Arroz Qué reventadera Os voy a mostrar mi rutina nocturna Mirad Así no hay manera de trabajar Gametas del 40 y del 50 Medio metro 75 centímetros Nada Acabo de lanzar una caña más lejana Con un 18 Con un 40 de gametas Se ha empezado a cabecear la caña Y como no Mira Mira qué mal Mira qué mal Y así llevamos toda la noche No ha habido manera De cambiarlo Los compañeros Si han sacado Algunos salgos muy buenos Han salido Dos o tres Que han estado rondando el kilo O superando el kilo Pero están a 100 150 metros de nosotros Y aquí donde estamos Juan y yo Ha salido un sarguete De 300 gramos Que nos lo ha robado un toro esta noche Oh, qué ruina En fin Mucho frío Mucha humedad Algunos compañeros Han decidido irse a medianoche Porque No No le veían mucho color A pasar tanto frío Y tan poca captura Y bueno Queda todavía Dos horitas Del mini concurso Que hemos hecho Luego daremos Los premios A los compañeros Y veréis Qué bonitas capturas Han sacado Nosotros vamos A intentar pescar O a tener en acción De pesca Las cañas Y a ver si podemos enseñar Venga Vámonos ¿Qué, cuñado? Pues mira Me voy a estrenar ¡Vamos! ¡Un targuito! ¡Bueno! ¡Para tocar cama! ¡Vamos! 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 Bueno Todo que ir viendo Qué tal ha ido la noche Los compañeros Y... ¿Cómo ha ido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy fantástico! ¡Oh, qué palizón, niño, eh! ¡Qué palizón! ¡Ah, bueno, nosotros jugamos ahora al fútbol a la once! Yo iba a jugar a la fábrica del té, ella mismo. ¡Oh, chiquillo, qué reventadera, eh! Bueno, lo que es. Pero Juanjo, ¿la ha ido bien? ¡Ale, Juanjo, cómo ha hecho hoy! ¡Triunfador y... ¡No, no, no! ¡Triunfador y este hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora vamos a enseñar sus casturitas! Por ahí, por ahí adelante han sacado más. ¡Ah, no, no! Pero vamos a enseñar luego tus casturitas. Te has sacado un zargo de un kilo y poco y 400 y pico gramos, ¿no? ¡No, vea! De 200 y otro de 200 y pico, sí. ¡No, vea! Casi dos kilos he pescado la calculega. ¡No, vea! ¡No, vea! ¡No, tú también, ahora! ¡No, vea! ¡And the winner is el calvito guapetón! ¡No había color, no había color! ¡En la competición no había color, no había forma! ¡Eh, que el más carbo era yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Qué arte! ¡Despega de torna! ¡Ah, que hay premio de o bajo! ¿Qué será? ¿Despega o despega? ¡Ay, de verdad! ¡Me llevo yo aquí! ¡Vámonos, que no es el calvito guapetón! Yo quería que era el calvito guapetón. Oye, me había hecho ya la idea. O sea, esto es como cuando llega el arcade y hace... ¡Chao! ¡Ay! Que dais atunarrofishing con cariño de tus atunarro. ¡Gracias por tu esfuerzo y dedicación! ¡Oh! ¡Habéis llegado a la patata! ¡Ay, que salgáis todos! ¡Dani, ponte por ahí detrás! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué chulo! ¡Ay, mi mujer! ¡Qué contento estaba a poner! ¡Otra pelota más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, de verdad! Y este era lleno de gambones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gambones! Que no han podido caer los gambones. ¡Ay, mi Dani, que se ha traído los gambones! Y al final no había gambones. Dani... ¿Cuándo nos vamos a comer los gambones, ellos? Tú los ves, yo esta noche. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un cachondo. Gente, que no me entere yo que no suscribí al canal de Juanjo y de Dani porque es que son muy grandes. La verdad son muy divertidos. Más que de pesca, parecen de tenis por el tema de repartir, ¿no? ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pim para allá! No, o sea, sacan muy buenas pesqueritas también. Aunque están como ahora nosotros un poquito más flojos, pero esto ya mismo levantan el vuelo y sobre todo que son muy entretenidos. Y muy buena gente, la verdad. Muy buena gente. Los dos. Porque... Porque si tenía idea de lo buena gente que podían llegar a ser ya hoy y en estos días... Unos cracks. Unos cracks. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. ¡Ay, es que me voy a emocionar ahí todo! ¡Me voy a caer un 10! Eso es siempre el motorreto. Si no fuera porque tengo las lágrimas llenas de sal, hasta lloraría. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver si somos capaces de dar los premios, pero este se queda conmigo. ¡Ja, ja, ja! Vamos al lío. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la quedada. Gracias a todos por venir, los que habéis aguantado estas últimas horas y... y los pobreticos míos que se han ido a lo largo de toda la noche, porque ha sido dura la noche, ¿eh? ¡Telita! Pero aquí los campeones, a ver, las arquetas que se han clavado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Kilo... ¿Cuánto? ¿200? Kilo 190 y 930. ¿Y por aquí? Un kilo 50 creo que era. Sí, un kilo 50 creo que era y 400 y pico por ahí. Un kilo 50 y pico. Y uno de 300 como he echado. ¿Es verdad? ¿Y el de 300 que se ha liberado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Enhorabuena a los dos! ¡Enhorabuena a los dos! ¡Enhorabuena a los dos! ¡Madre mía, qué alegría! Bueno, ahora ya podéis soltar cada uno vuestro pescado en su bolsa. ¡Tú! ¡Empezamos por el segundo! Que suena mal, pero oye, tiene mérito que lo sepa. Yo me lo hubiera llevado de... ¡Vamos! ¡Ya ves! Para el brazo que me he comido. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues el premio al mayor peso. Que ya te has cargado casi dos kilos de... No, mayor fiesta. ¡Ah, ja! Mayor pieza. ¡Ja, ja, ja! Mayor peso para Nacho. Si fuera para el mayor peso me lo llevo yo. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y para Jesús, el peso es la mayor pieza por ese pedazo de salgo que te has cargado. Campeón. ¡Bravo! 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 ¡Olé! ¡Bueno! ¡Damos por finalizada la quedada! ¡Ja, ja, ja! No sé si habrá más porque esto es un follón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero sobre todo que la próxima pues... Que podamos estar más cerquita. Sin tanta alga. Sin tanta correntín. Y que se disfrute el día ahí. Y que se disfrute que es lo importante. Bueno. ¡Chao a todos! Un aplauso para los que quedáis. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Luchas! Y el próximo... ¡Venga también al mejor equipo de YouTube que coja más pescado! ¡Que no! ¡Que ganas tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo te lo pido! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.